Mi nombre es Milagros Evangelina Guzmán Vega. Tengo un año trabajando aquí en DIVMED. Trabajo en monitoreo, reviso las plantas y las plagas, las reporto y los servicios que a mí me ha aportado el proyecto de Freight Trade es muy bueno porque como tengo de ahí me dieron una beca y puedo comprar material para la escuela. Muchas gracias a DIVMED y a Freight Trade por su apoyo. DIVMED